Bienaventurados, un país mágico por descubrir La experiencia durante mi visita en Cartagena fue espectacular, ¿qué puedo decir? Estuve en los mejores hoteles, compartí con amigos, comí en los mejores restaurantes ¡Monté bicicleta! ¡Me encantó! Y más, cuando lo hago con personas increíbles Ver uno de los barrios de Cartagena transformado en generador de empleo y oportunidad de negocio Me fascinó Las cosas sencillas de la vida tienen un valor que no se puede pagar con nada Momentos divertidos, momentos que me encantaría repetir La vida es muy sencilla Disfrútala Con los que amas Con los que siempre te acompañan en todas tus locuras Con aquellos cómplices Con tus vecinos, con tus amigos Disfruta de cada momento como si fuera el último Gracias Cartagena Gracias Colombia Por permitirnos Vivir en esta tierra tan bella Que brota leche y miel Nos vemos pronto Cartagena Y estaré en otro destino Recorriendo cada una de sus calles Para contarles a ustedes Qué es lo que se vive y se siente En diferentes regiones del país ¡Gracias! 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 Brinda por la vida Come rico Disfruta con cada una de las personas que conoces Disfruta de nuestro país Si vas a viajar Quédate en Colombia Bienaventurados Un país mágico por descubrir Bienaventurados Un país mágico por descubrir Bienaventurados El único que se 좋아하는